¡Eh, Zeus! ¡Fénix! ¡Quién sea! ¡Eh, tú! ¡Mortal! ¡Ayuda! ¿Yo? Tengo una llave. ¡Oh, alabados sean los dioses! ¡Suéltame! Sí, pero Zeus me dijo que te contase una historia... antes. ¿Cómo? ¿Qué clase de historia? Sea esta la historia de Fénix, mi redención. Mi relato empieza en el mar. ¡No! ¡Esto es peor que el águila! ¡Maldito seas, Zeus! ¡Ahí! ¡Vamos a por el DLC, chicos! ¡Sí! ¡Empezar! Continuar... Vamos a ver si me deja... Ahí está. Usar... He hecho una foto... ¡Para Twitch! Verdo Twitter, disculparme. ¿Cómo? ¡Ah, que ya me lo he pasado! ¡Para! ¡No puede ser! ¡Mueva partida! ¡No! 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 Pero, ¿qué nuevo dios es? Tengo que repetir otra vez el juego para ver el nuevo dios. No puede ser si ya no le pasa entonces, ¿no? No puede ser que tenga que volver a empezar. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡No es nueva la historia! ¡Wow! Ah, que no empieza la historia, menos mal. Nueva misión. Calentamiento. ¡Panteón! ¡Ah! ¡Seguimos igual! Ya, vamos a ver. ¡Panteón! ¡Ares! ¡Hades! ¡Hades es el nuevo dios! Reúnete con Hermes Así se te traga el tártaro pajarraco Tienes salientes y chapiteles de sobra Vete a anidar por ahí Te doy la bienvenida al Olimpo, Fénix Residencia de los dioses y centro de operaciones del Panteón La camarilla de deidades cuyo poder influye en el mundo de los mortales Después de tu aventura en la isla Aurea Hemos pensado que podrías unirte a nuestro club ¡Sígueme! Antes de empezar, ¿tienes alguna pregunta? ¿Un millón? ¿Cómo voy a...? Ninguna, fenomenal Mira, durante tus aventuras has demostrado estar a la altura Eres de los nuestros Pero una cosa es ser una deidad Y otra muy distinta, gozar de un asiento en el Panteón En cualquier caso, creo que tienes madera Y Z está dispuesto a darte una oportunidad Z está dispuesto a darte una oportunidad ¡Padre! Hay cosas que tengo que contarte Primero, nuestras habilidades son muy distintas aquí Si no, imagina lo que tardarían Atenea y Ares en pelearse y destrozarlo todo Segundo, estás a prueba Tienes que hacer las cosas en el orden adecuado para demostrar que mereces un asiento en la camarilla Y nada de pociones Que eso es trampa Zeus se toma el ritual muy en serio Bueno, todo lo en serio que puede llegar a tomarse algo Así que, y siguiendo su dictado, tendrás que ir completando iniciaciones antes de poder avanzar Esta es la primera Y no podrás hablar con papá hasta que no te lo hayas ganado Pero oye, tampoco hay tanto en juego, ¿verdad? Solo tu papel inmortal en la historia ¿Qué me estás contando? Entra en la prueba A ver ¡Guau! ¡Hala! ¡Qué guapo está todo esto! ¡Qué tengo que enchar la tele! ¡Ah! ¡La primera prueba! ¡Entrando en prueba de Hermes! Vale Una pregunta aleatoria No necesitarás ganado, ¿verdad? Tengo algunas cabezas a muy buen precio ¡Ah! 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 nada, nada, nada no, 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 no vaya, por dios nada hay que esperar ahí está ah, no, esto yo creo que es el que hay pia, ¿no? que no, no lo sé no, no, no... una cadena no había tonten, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que esto es la presidencia ¿no? ¿El dónde es? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El quinto es Hermes! ¡El quinto es Hermes! ¿Eh? ... Bueno, 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 me parece que esto es el principio, ¿eh? Me parece que sí. No sé por qué me da a mí, pero sí. Vaya por Dios. Yo me gané un puesto en la camarilla siendo todavía un bebé. Pero no todos pueden ser como yo, ya sabes. No, 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 no me deja. No, no, no me deja. Oh, tío, vamos a perder. Logro, mira. Suerte para la próxima. Fracaso es la prueba de iniciación. Toma ya. Toma lo, grato. Vaya. Vaya. Vamos. Vamos. Vamos, hombre, por favor. A verte, a verte forza... Es que... No, 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 no... nada, no subas ahora, ahora si, macho, menos mal pero que haces que haces nada, tío, es es la calle para lo que quiere en la caña pero claro, es Hermes, entonces si ya me pasa el juego, si ya me pasa el DLC y todo ¿para qué? ¿pero qué haces? muy bien, guapa venga, a ver pero ¿alguien se lo puede explicar? que no sea no, porque hace siempre lo mismo vamos, vamos, vamos ahí está aguanta eso es venga pero, ¿qué haces? ¿hacia dónde tienes que ir? eso es bien ¿y ahora? vaya, vaya fénix vaya fénix pues eso ya lo tiene que tener más que entrenado ostras nada, y no se coge como me duelen las piernas a ver señora mía que no se coge no 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 Bien. Pero coge no. Alguien me lo puede explicar. Alguien me lo puede explicar. Nada, pues no. No, no lo entiendo. No la entiendo. Bueno, voy a hacer otra cosa. Ya que eso no me funciona mucho. Voy a hacer otra cosa. A ver si a lo mejor, si me funciona. Venga, sube, 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 baja, 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 baja. Muy buena. Vamos a ver. 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 que cansancio de verdad cuando llegas a conseguirlo y luego no lo hace es es que da una mala vibra me esfuerzo eso es no que haces que haces madre mía madre mía vamos hija madre de dios vale ya se lo que hay que hacer es que muy buena muy buena muy buena claro es que yo también bien bien jota porque era tan complicado y yo haciéndolo por lo difícil claro lo difícil pues se moría pues esto no lo he cogido ya al principio es que es verdad es verdad no he vuelto aunque este me encanta a ver a esperar un momento porque voy a conectar el mando como siempre tengo esos errores a ver, espera que le he puesto al revés la pila vale coge el bodin está guapo vale desafío completado has ganado Ubisoft no sé qué experiencias es que este es el nuevo DLC este es el de Ermes y hay que pasarse me paso el nuevo DLC así se hace Fénix estaba seguro de que lo lograrías bueno, estaba medio seguro de que no lo lograrías y de hecho he perdido una apuesta con Atenea pero me alegro de haberme equivocado entonces, ¿ya puedo entrar en el panteón? no ¿qué va? no, no, no para nada no lo que puedes hacer es presentarte ante Zeus y comenzar la ascensión al panteón así que súbete ahí pequeños altamontes monta en la lanzadera de Hefesto y ve a hablar con Zeus prepárate para las pruebas de verdad ¡ah! ¡otra cosa! este sitio no es siempre lo que parece cuando hayas hablado con papá ven y te cuento más sí, sí pero esto es nuevo ¿eh? ¿de verdad encajo en este sitio? ¿esto qué es, tío? Reúnete con Zeus Me encanta cuando hace pula Esto es maravilloso Si tengo que volver a pasar todo el juego No me lo voy a pasar, yo solamente le voy a pasar al nuevo DLC Que casualidad, el nuevo dios es Hermes O sea, no tiene más Ah, mira ese Zeus A ver qué dice Zeus ¡Papá! Esto... Señor Zeus Señor papá No sé cómo va esto ¿Mi arrodillo o...? Tampoco estaría de más Pero será mejor que vayamos al grano Félix, hija mía Y heroína de la isla áurea Te has ganado un puesto en el Olimpo Pero hay quien afirma que también eres merecedora de un asiento en la camarilla del panteón ¿Tienes algo que decir? No Vine aquí porque quería ayudar al mundo y a sus habitantes Si un asiento aquí me ayuda a conseguirlo Sí, sí, ayudar a los demás, bla, bla, bla Eres una pasada de generosa, lo hemos pillado Pero los dioses del Olimpo queremos saber si eres realmente digna Ahora que lo dices, ¿dónde están todos? Esperaba conocer a esos dioses de los que tanto he oído hablar Como Estia o Deméter Y... a tu hermano Poseidón, ¿podré conocerlo? Ni me menciones a esos idiotas Tú de momento céntrate en los dioses a los que ayudaste en la isla áurea Son los que han apostado por ti Ya te has ganado la bendición de Hermes Así que completa las pruebas de Atenea, Afrodita, Ares y... ¿Cómo era el otro? Da igual, consigue sus bendiciones y vuelve conmigo ¿Qué? La deidad te ha preparado desafíos, pruebas de iniciación y misterio Cuando las completes, te someterán a una prueba de bendición Regresa tras ganarte las bendiciones de todos Eso haré Estarás orgulloso de mí, señor papá Señor papá Ya lo estoy, Fénix Buena suerte O sea... O sea... Ya has completado calentamiento Nuevas misiones, varias misiones aceptadas A ver... A ver... A ver... No... Me gusta más esta Sí ¿Esto qué es? Deberían estar en un... Bus... El papel Hermes que contó Habla con Hermes ¿Vamos a hablar con Hermes? Pues nada Ha completado eso, pero... Parece que habla con Hermes Total Habla con Hermes Ah mira, aquí está Hermes En el Olimpo escucharás muchas cosas sobre mí Que si soy un tramposo Que si no me tomo nada en serio Que si soy un desquiciante hijo de la gran ninfa Lo cierto es que la vida es muy larga cuando eres inmortal Y solo quiero divertirme un poco ¿Qué tipo de diversión? A alguien se le han perdido unos tesoros Reliquias de los dioses Tenían que estar decorando el trono de cada deidad Pero Zeus se puso a hacer reformas tras la última escenita familiar Y no sé cómo, pero entre el caos Las reliquias han acabado esparcidas por lugares secretos del Olimpo No me lo explico Yo tampoco Pero vaya si pasó Vamos, que abras bien los ojos y las busques El esfuerzo valdrá la pena Habla con Hermes, bien Devuelve la reliquia del panteón En el Olimpo escucharás muchas cosas sobre el tipo de diversión Vale Pues ya está Vale Pues nada Esto me parece que ya hemos tenido